y comentarlo, ver a la gente como si fuesen realmente tus amigos, no unos enemigos que te están sojuzgando, sino como alguien a quien le quieres contar las cosas de una manera relajada. Todos somos oradores, todos hablamos con nuestros amigos relajadamente tomando un café, todo el mundo es hablar en público, partamos de eso, ¿vale? Todo el mundo habla con sus amigos, se entretiene, puede ser más o menos tímido, participar más en una conversación o no, pero nadie nos ha dado clases de hablar con nuestros amigos en un sofá, curso de hablar con nuestros amigos tomando una cerveza, no. Vale, ahora lo difícil es coger a ese yo que habla relajadamente con sus amigos y ponerlo delante de 200 o ponerlo delante de una cámara, pero esta es la teoría, lo digo porque aunque sea difícil de hacer, eso es lo que tenemos que hacer, intentar contar las cosas como si las estuviéramos contando a unos amigos. Nadie te va a decir jamás que tu charla era demasiado divertida, no, era demasiado divertida, tienes que hacerla más seria, no. Todo se puede contar, no hay que confundir chistoso con informal, todo puede ser entretenido sin necesidad de incurrir en la gracia o en la broma gratuita. Entonces intenta pasártelo bien. Y otra cuestión importante es también valorar, no dejar de valorar el ensayo y confiar mucho en la improvisación. Es decir, tú cuando cuentas un chiste no lo llevas escrito, el chiste mejora cuando lo vas memorizando y lo vas desarrollando y vas tú, te olvidas del papel donde lo has leído y lo empiezas a contar y lo empiezas a hacer tuyo. Si tienes que hablar en público, haz tuyo tu texto y confía en tu capacidad de improvisación. Olvídate de escribir cosas, olvídate de trufar los powerpoints de montones de renglones que nadie va a leer y apóyate simplemente en esos titulares porque de lo que vas a hablar lo sabes. Vas a hablar de un tema por el que alguien te ha contratado para hablar o porque alguien ha considerado que tienes algo interesante que decir. No te pongas nervioso por todo lo demás, intenta al menos abstraerte de eso y tratar de improvisar sobre algo que tú sabes. Igual que tú improvisas sobre cosas que cuentas en una sobremesa. Has visto un suceso en la calle y lo cuentas de una manera improvisada. Esa es la teoría. Yo sé que es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero esa sería la cuestión. Lo que nunca debe hacer un ponente, desde mi punto de vista, pues hay varias cosas. Uno, preocuparse por lo que no tiene que decir. Sería el primer consejo. Porque cuando uno no tiene experiencia y se pone nervioso a la hora de hablar en público y encima te dice, no cruces los brazos, no hagas así. Hay un montón de tonterías que se dicen. Hay grandes libros escritos con muchas tonterías sobre lo que no hay que hacer. Por ejemplo, no cruces los brazos porque es una postura defensiva. Mentira, cochina. Yo en este momento, vosotros no lo estáis viendo, pero quien está grabando esto está con los brazos cruzados. Y yo también. ¿Por qué? Porque estamos relajados. Si yo transmito que estoy relajado así, el público va a estar relajado. Si lo hago así, pues no. Pero si yo estoy en una postura relajada, es que aunque sea esta. Sí que hay ciertos trucos que puedes utilizar y es utilizar posturas que la gente entiende que son relajadas, aunque tú no te sientas, para transmitirlo al público. Por ejemplo, llegar a un sitio donde tienes que dar una charla y sentarte en la esquina de una mesa, como está otra de las personas que está detrás de cámara, y transmitir a los demás que estás muy relajado. ¿Por qué? Porque aunque no lo estés, curiosamente tu cuerpo empezará a relajarse. La gente incluso notará qué hace. También se relajan contigo. Lo que no debes hacer es llamar la atención sobre cosas que no vas a poder controlar. Ay, perdonad, es que hay un ruido ahí fuera. Ay, perdonad, es que no me funciona el... Cosas que no vas a poder solucionar. No tienes que llamar la atención sobre ellas porque el público ya las ve y te van a poner más nervioso. Ay, perdón, es que me he manchado hoy. Si quieres lo llamas la atención. A mí me ha pasado una vez de dar una charla y acababa de comer en un sitio. No tenía cambio de camisa y tenía un lámparo aquí. Y digo, chicos, me he manchado. Quitemos el tema de delante. Ya la gente no se va a obsesionar en mirarme la mancha y preguntarse por qué está una mancha ahí en el ponente. Bueno, no llamar la atención sobre cosas que eso no puedes controlar. Que hay ruido, que está lloviendo, que los medios no funcionan como quisieras porque siempre va a haber algo así. Incluso, si quieres, menciona uno de una vez y luego lo quitas del medio. Oye, Internet va fatal. ¿Vale? O me he quedado sin PowerPoint. Vale, pues voy a hacerlo de otra manera. O me falta tal cosa. O estoy afónico o estoy resfriado. Muy importante también no escribir lo que tienes que decir. Esto es una cosa que hace gente confundiendo términos. Escribe los titulares, pero jamás te escribas la charla porque si no, te vas a apoyar demasiado en lo que tienes escrito. El PowerPoint, recordemos, aunque ya la gente lo utiliza por lo que le da la gana, se inventó para eso, para poner titulares. Por eso te dicen en todos los cursos de PowerPoint, no pongas más de dos líneas o tres, porque si no, la gente va a leer, incluso va a leer antes de que tú llegues al punto tres. Entonces pon cosas simplemente que te sirvan para recordar un tema que recuerda, que tú ya sabes. Si quieres ponerte un poquito más de información ahí, pues lo pones. Otra cosa es también ser prácticos. A la hora de dar una charla, seamos realistas. Dos días después de dar tu charla, la gente no va a recordar prácticamente nada. Va a recordar dos o tres frases. Tweets, titulares. Bueno, pues esos son los que sí que tienes que tener apuntados. En caso de que no tengas, no confíes en tu memoria o digas me voy a quedar en blanco. Bueno, pues si te quedas en blanco, al menos que esas tres cosas que tú quieras transmitir a la gente las hayas dicho. Incluso las puedes repetir un par de veces. Si hay público que va a tuitear, por ejemplo, si das una charla en el Congreso, seguramente se conviertan en tweets. O incluso los animas tú a decir esto es un tweet, chicos. Y se lo lanzas. Y si son periodistas, seguramente lo convertirán en titular. Pero siendo realistas, todo el ruido bla 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 se va a quedar con tres frases. Pensadlo en este momento. A ver, fuiste a ver una charla la semana pasada. ¿Cuánto recuerdas? ¿O recuerdas una frase que te impactó? Y te impactó porque tiene vinculación con una emoción. Y ahí va la última parte de mi consejo. Cuando vayas a dar una frase interesante, juega con el silencio. Para que la gente le dé tiempo a digerirla. Los nervios te hacen hablar muy rápido y te hacen hacer de esta manera entonces vas a soltar la información en medio de bla bla bla. Pero en cambio si los preparas tú mismo con tu lenguaje corporal les dices, les estás diciendo ahí viene el titular. Y tú les dices esto es lo importante. Recuerda remarcar las frases importantes con todo tu cuerpo y con tu voz. Déjale que lo dijeran. Incluso si es una frase importante, deja un segundo después para que reaccione. Y esa será la frase que recuerden. Y aunque tu charla sea un poco palabrería o te hayas sentido torpe porque todo el mundo sale de una charla diciendo, casi nadie sale de una charla diciendo ¡Joder, la he hecho de coña! Me ha salido de lujo. No, todo el mundo dice ¿Qué tal? ¿Qué tal me has visto? Es que me he visto nervioso. Todo el mundo dice lo mismo. Bueno, pues al menos que esos titulares puedas llegar a decir no, las frases que yo quería las he dicho. Así. Gestos expansivos. Aquí estoy. Esta es mi frase. ¿Vale? Esa es la negrita en hablar en público. Tu cuerpo. Atención que viene la frase.